si usted hace deporte posiblemente sea de extrema derecha ese es el último anuncio de uno de los canales más grandes de noticias en los eeuu msnbc es una plataforma de noticias de amplio alcance y asegura en una columna de opinión que se ha radicalizado toda una generación gracias al ejercicio pero cuál es el mensaje debajo de esta noticia qué es lo que quiere en verdad la extrema izquierda política en esta columna anuncian que detrás del ejercicio hay un llamado a la masculinidad a la competitividad a la fortaleza y al cuidado del cuerpo y todo esto parece preocuparlos porque qué es lo que promueve la extrema izquierda body positive nos dice que la positividad del cuerpo se exterioriza cuando una persona tiene sobrepeso en nombre de la inclusión y la empatía promueven la aceptación a ese tipo de cuerpo pero cuál es la realidad en los eeuu la obesidad ya mata más que el consumo de tabaco la obesidad es la quinta causa de muerte en el mundo y durante el periodo del confinamiento por el virus que ya sabemos cuál es la comorbilidad se agravaba cuando había obesidad es decir no hay un aspecto positivo detrás de la obesidad además de quitarlo la persona movilidad obstruye arterias entre otros problemas de salud entonces vemos ya un contraste no sólo político ideológico sino incluso estético donde hay un llamado a rechazar el cuidado del cuerpo donde salud ya no es algo que se aplaude ni se promueve comenzó con victoria secret que históricamente tenían sus ángeles cosa que ya se canceló a fin de año a pasar a cuerpos más diversos ahora incluso en la etapa de sports illustrated que es una revista deportiva vemos personas que claramente no hacen deporte y padecen de sobrepeso ahora una cosa es que las personas estén en recuperación que estén en una etapa hay gente que tiene predisposición cuestiones hormonales tiroides etcétera pero otra cosa muy distinta es promover una conducta insana y peor aún tachar de extremista a quien cuida su cuerpo y además pregonar una contradicción histórica lingüística y teórica como es tachar de extrema derecha al nacional socialismo alemán pues como su nombre lo indica nace del otro lado de la orilla vemos que msnbc en su columna de opinión publicada en twitter usa jóvenes de nacional socialismo alemán haciendo el saludo romano como parte de esta promoción que alega que hay un vínculo entre el ejercicio y la extrema derecha frente a esto se han manifestado personas como joe rogan e y lo más que es hoy dueño de twitter hace un tiempo que están bastante enfrentados los magnates de este mundo y lo más que le retó una pelea tanto a jeff pesos como bill gates entonces pudimos verlo sin camiseta todavía tiene un poquito de sobrepeso pero ya está entrenando es decir bajo ninguna causa está señalando a las personas sino que justamente mostrando que gente como él con un poco de exceso también puede fortalecer su cuerpo a su vez joe rogan fue peleador de artes marciales mixtas y se volvió un comentarista y dijo con palabras bastante enfáticas cómo puede ser que sea de extrema derecha alguien que entrena pues él fue votante de bernie sanders que es diosocialista democrático es decir de lo más al extremo de la izquierda en la política de los eeuu es decir ni siquiera es alguien de derecha mucho menos alguien de extrema derecha aunque se le ha denominado como tal ya que él en su plataforma en su podcast que está disponible en spotify en youtube ha permitido que hablen todo tipo de personas incluso aquellos señalados como ultras como extremistas como extrema derecha de igual manera y lo más que históricamente votó por el partido demócrata ahora empezó a votar por el partido republicano precisamente por estos excesos por parte de quienes defienden al partido demócrata y que usan justamente los medios masivos para señalar a sus rivales políticos si hacemos caso a lo que advierte la obra 1984 de george orwell su lema nos dice que tiene un ministerio de la verdad donde se pregonan las mentiras y el kit de la obra es justamente que cuando estemos bajo una tiranía mundial que anunciará será de carácter socialista nos venderán mentira como verdad y verdad como mentira dice el lema central la guerra es la paz la libertad es esclavitud la ignorancia es la fuerza vemos que en ese mismo esquema hoy nos dicen que es negativo entrenar nos dicen que es positiva la obesidad nos dicen que la masculinidad es algo que debe ser de construida desalientan al hombre a entrenar su cuerpo de hecho en este artículo de msnbc nos habla de interseccionalidad hasta este momento la interseccionalidad por parte de la nueva izquierda política era lo que hacía confluir feminismo indigenismo black lives matter es decir ya no la lucha de clases de la vieja izquierda del socialismo del siglo 19 y 20 entre ricos y pobres proletarios y burgueses empresarios empleados sino que ya es entre hombres y mujeres entre etnias entre continentes enfrentando europa y américa sino que ahora marcan una nueva interseccionalidad que es justamente la competitividad con la masculinidad y que obtenemos si castramos la masculinidad y desalentamos a la competitividad justamente tenemos el fin de la cultura del mérito sabemos que la testosterona es justamente la hormona que mueve la competitividad y que abunda entre los varones los exige hacer mejores no sólo a ellos y entre ellos sino también en la producción y qué es lo que está pasando en australia lo llaman tall poppy syndrome que es poppy esta flor roja la flor de la amapola donde se les enseña ya los niños que si uno sobresale hay que poderla el igualitarismo llevado al plano social nos muestra que todos debemos ser iguales y como es la forma más fácil de ser iguales con el sobrepeso pues una distinción es algo que exige mérito y esfuerzo y competencia como es el tener un cuerpo saludable y esculpido es decir forjan y promueven una sociedad ociosa una sociedad donde la belleza ya no importa una sociedad donde nos venden lo bello como feo lo feo como bello y sobre todo donde no consideran la salud como un parámetro donde la armonía ya no existe no importa frente a esto tenemos canales alternativos que justamente cuestionan a los medios masivos que imponen una sola visión por eso y más los invitamos a seguir al panam post para seguir dando noticias cuestionando el relato oficial síganos para más novedades